Para poder aplicar para la visa T, usted va a necesitar su declaración, va a necesitar los formularios también de inmigración. Hay dos formularios específicos para la visa T y todas las pruebas que usted tiene. Además, usted va a necesitar pruebas que usted es una buena persona. Entonces, si usted quizás ha pagado taxas o nunca ha tenido arrestos, entonces lo que es un background check, eso también se puede incluir. El reporte de la FBI que va a enseñar cómo usted nunca ha tenido problemas con la ley. Otra opción puede ser, a veces usted quizás ha sido arrestado, tenemos que explicar por qué. Pero si, por ejemplo, usted ha sido arrestado por casos como un DUI o usted ha sido arrestado por casos que no son muy, muy graves, a veces se puede aplicar para la visa T explicando qué pasó, qué ocurrió. Y a veces los casos pueden ser también conectado con su caso de explotación. Y eso también le puede ayudar.